Hola amigos, hoy os voy a hablar de mí. Yo me llamo Queca. Vivo en un pueblo muy bonito que tiene montañas y un río. Tiene una iglesia con su campanario, donde hay un reloj que marca las horas del día. Tiene un colegio donde yo voy para aprender a leer y a escribir. Mi mamá me lleva todos los días al colegio. Por las tardes salgo con mis amigas a dar un paseo por los Prados Verdes y jugamos a muchos juegos divertidos. Lo pasamos muy bien. Ella me compra bonitos vestidos que os voy a enseñar. Cada día de la semana mi mamá me pone uno. Mi mamá me quiere mucho y yo quiero mucho a mi mamá. El lunes este vestido me pondré. ¿Te gusta este vestido? El martes este vestido me pondré. El miércoles este vestido me pondré. ¿Te gusta este vestido? El jueves este vestido me pondré. ¿Te gusta este vestido? El viernes este vestido me pondré. ¿Te gusta este vestido? ¿Te gusta este vestido? ¿Te gusta este vestido? Y el domingo este vestido me pondré. ¿Te gusta este vestido? 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 CC por Antarctica Films Argentina